Vamos a la pista, usted tiene que bailar, no vale. El que se salga de la pista, es porque le ha pesado la ropa y tiene miedo a romper la mano. Pero que le queda bien apretada. Ahora. Voy a comenzar a ver más arriba la pista, póngase la pila. ¡Vamos! El siguiente ritmo. Hombre y mujer van a bailar sensual, sexy, mujer. Después de repente vamos a bailar el siguiente ritmo. Un poquito vaya a sonar. Pero yo quiero que lo bailes con clase. ¡Viene! Quiero ver cómo lo bailamos en esa noche. Es por el pasito sacanejo, despacito, dice. Pasito lento, suave, dice. Ahora. Un poquito vaya a sonar. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!